¡Suscríbete al canal! Como que existe ese mito de que los ingleses son super fríos y... Mala onda y... sí... Toscos Y no, para nada A nosotros no nos pareció lo más mínimo Toda la gente que conocimos fue un amor mal Y de hecho tipo, Augusto invitaron a la casa y todo Sí, a mí hasta me han invitado a cenar Y más allá de la gente con la que uno puede relacionarse más día a día Incluso en los locales La gente que te atiende Es muy amable, muy servicial, muy copada Mucho más que acá incluso Y eso de que es difícil de hacerse amigos No sé qué, puede ser Pero medio que acá también Siento Allá podés salir y tomarte una birra Está todo bien Pero quizá no son amigos, amigos Acá ya saliste dos veces Y ya, eh, mi hermano Y qué sé yo Allá quizá son un poco más fríos En cuanto a dejarte entrar bien cerca Pero son cálidos Cálidos Después un tema que fue bastante problemático fue la comida Sí Que tampoco nos sorprendió tanto porque lo esperábamos un poco Sabíamos que la comida no era de la mejor Pero la verdad Nos sorprendió Sí, nos sorprendió Sí, nos sorprendió muy para mal Sí La comida, estamos hablando de la comida salada Ahora, la dulce Claro, la comida Lo que es todo dulce Repostería, pastelería Eso es literalmente Eso es genial Pero es lo mejor del mundo Incluso tipo las tortas hechas o las galletitas que te venden en el supermercado son increíbles Lo que es carne, pollo, cerdo, incluso ternera Nos pasaba que tipo las cosas parecían increíbles y nos re ilusionaban y decíamos Sí, esto no puede salir mal Y de alguna forma la cagaban Tenían un mal sabor o algo Un mal condimentado o no condimentado O sea, como que siempre apiciaban en algo Yo creo que directamente tiene un gusto distinto Que no es el nuestro No es compatible con nuestro paladar Sí Bueno, pero la dulce Todo superior de acá, lejos Y eso que no tiene dulce de leche El clima Esto a mí me sorprendió Porque vieron como dice todo el mundo Que el clima es lo peor del mundo Qué sé yo No me pareció ni en pedo Igual a mí me gusta la lluvia y todo eso Pero no llovió tanto Había Llovía todos los días No Hubo como una semana que no llovió Sí, hubo una semana que no llovió Igual notasí que estuvimos de abril a octubre Primavera, verano El mejor clima para estar Pero la verdad estaba muy lindo Lo que sí es muy cambiante Tipo un día amanece totalmente nublado A los cinco minutos estaba totalmente celeste Y así Sí, al mediodía llueve A la tarde está de nuevo de sol Y a la nochecita se levanta viento Y es como Sí, pero no es que no vimos el sol Para nada Bueno, algo dentro de esto Que me sorprendió Fue el color del cielo Bueno, el color del cielo Eso estábamos Que no lo podíamos creer Fascinados Es como un celeste Pero súper lavado No como acá Que es fluorescente Que brilla el cielo Cuando volvimos acá Mirábamos al cielo Y decíamos Siempre fue tan azul Tan saturado Es como que allá Está Por más azul que esté Está un poquito más lavado que acá Sí, tiene como una escapita Como una nube bien finita Que lo deja medio blancuzco En cuanto a algo malo Carísimo el transporte Uff Pero esto lo sabíamos también Pero también nos sorprendió Es realmente muy caro Sí, no tanto también el transporte Que es lo que la gente más sabe Dentro de Londres Que es subte Y colectivos Y esa clase de cosas Sino los trenes de media y larga distancia Son muy caros Y son muy caros En comparación con lo que te sale Un micro Te sale el doble o más El doble incluso buscando precio Pero te sale el doble o más Entonces es mucha lavada El tren es carísimo Carísimo Tipo no lo pudimos tomar nunca Por ejemplo El tren de Brighton a Londres Que son 50 minutos Que es la forma más conveniente de ir Nunca lo tomamos Una vez Una vez sola Cuando ya no volvíamos Pero como está muy barato No sé por qué No, pero siempre teníamos que ir En National Express Que nos lleva a nuestro próximo punto National Express es la... Ay, escupito National Express Es la empresa de micros Tipo plus marca Claro, sí Tipo la costera o plaza Buenos precios Tiene muy buenos precios Muy buenos precios Salía tipo 15 libras De Londres a Brighton De Londres a Brighton, sí Y el tren que estaba con 40 Y ponele Gastábamos 15 entre los dos Y el tren hubiésemos gastado No sé, 40, 50 Porque estaba entre 20 y 25 libras Pero tenía un servicio De mierda De mierda O sea, igual Igual muchas veces Funcionó bien Pero muchas veces Funcionó mal Muchos retrasos Sí, sí, sí Tardaba más en los trayectos Tomamos un National Express De Londres a París Dios mío ¿Cuánto? Dos horas y media Estuvimos esperando Dos horas y media Estuvimos esperando Y otro también Edimburgo Que lo esperamos también Una hora y media Y el viaje En vez de durar 10 horas Duró 12 Tardó dos horas más Una tortura Un chino oloroso Era oloroso y grandote Te acordás Que encima yo no entraba En el asiento Era el único chino El chino rugby A mí me sorprendió Lo fácil que fue Entrar con el pasaporte europeo Él tuvo que hacer Una fila eterna Pobre con su pasaporte Sí, mostrar plata Mostrar donde me iba a hospedar Mostrar el plan de viaje Que teníamos Todo Y ella lo escaneó Como un subte Como el subte No hay una persona En el subte El pasaporte Tiene un chip Lo apoyás ahí Y pasás Tipo ni hola Ni chao Ni de qué venís Nada Ni una palabra Tuve que intercambiar Lo caro que es comer afuera En general Desarrollamos Comer afuera Te sale mínimo 4 o 5 veces más Que comer en tu casa Comer adentro Claro Esto nos voló la cabeza Lo caro que es La pinta de cerveza Creíamos Tipo Ay sí Vamos a tomar una pinta De acá De allá Todo el tiempo Pinta, pinta, pinta Pero la pinta Sale 5 libras O sea Por 5 libras Podés comer Sí Bueno el meal deal Que es El meal deal Es como Lo que venden En el supermercado Que es una comida principal Que es usar mucha de miga Algo así O un wrap De algo Una bebida Y un postre O algo así Eso sale 3 libras O sea Casi que te comes 2 meal deal Por una pinta Sí bueno Carísimo Lo de tomar cerveza Si quieren ir Tienen la fantasía De haberme voy a tomar Una pinta Cada dos pasos No Comer afuera en general Sí Carísimo Igual que acá Diría aún más Y eso que nosotros La ratoneábamos Pedíamos el agua Con el vaso De agua de cortesía Sí No Que te lo daren Ni siquiera lo pedís Porque la mayoría De los lugares Tienen jarras de agua Y vos vas y te servís Que ni siquiera Tenés que pasar la vergüenza Que hay que pasar acá Tipo Me traes un vaso De agua de la canilla Tenés que especificar Si no te traen Porque si no te lo cobran Claro Cobran 50 pesos Esto Lo sabía un poco Pero me pareció Increíble Los fans que son De la jardinería Por favor Son fanáticos Todas las casitas Tienen Que sus florcitas Que no sé qué Y los ves ahí Que las cuidan Las plantas Las sacan Saben un montón De jardinería Y nada Hombres Mujeres Todo Si Tienen un centímetro Cuadrado De tierra Así Y le ponen Flores Plantas Cosas Son como fanáticos De los espacios verdes De cada milímetro De verde Que tienen Los recuidan A propósito de eso Cómo cuidan Sus espacios verdes Eso No lo podíamos creer No es como acá Que las plazas Tipo Mitad tiene pasto A mitad es tierra Seca Porque no sé Qué pasa Allá Son parques enormes Y eso Que el clima Es una mierda Pero enormes Enormes Y tipo Es toda una carpeta Pareja verde De pasto Súper cuidado Y súper cortado Y está todo bien Si Es toda una alfombra verde Tipo los teletubbies Una cosa así La calentura Para conseguir remedios Bueno Esto tuvimos En realidad Una experiencia Yo tengo broncoespasmo Y me había quedado Sin el Famoso Puff O ventolín O ventolín Y acá es venta libre Vas a cualquier Farmacia Le pedís Y te lo compras Y allá No necesitas Ir al médico Pagarle 40 libras Al médico Para que te revise Y te haga una receta Y después Vas con esa receta Y te dan el remedio Sin cargo Piensen que eso O sea Es algo Que no te pueden dar Una sobredosis ¿Entendés? Claro Si tienen algún tema así Llévense de acá De Argentina Sí El tema de la basura Ay Dios O sea Sé que acá también La gente recicla Tipo que tienen dos bolsas Y qué sé yo Pero ellos Son una especificidad Insoportable Pero lo peor Es que nosotros Estábamos en la casa En la casa en que vivíamos Y compartíamos Y nosotros Medio que algunas cosas No sabíamos Y las metíamos En la basura Normal La de orgánicos Nos cagaban a pedos El chabón El chabón no se llevaba A la basura Bueno El basurero Si abre tu basurero Y donde tiene que haber Latas ve vidrio O donde tiene que haber Desechos orgánicos Ve latas O cartón Lo que sea El tipo te deja la basura ahí Y no te la levanta Y allá pasan Una vez por semana Buscar la basura Claro Entonces si no te la levantas Ya tenés una semana La basura ahí Con olor Pudriéndose No tenés lugar Donde dejarla No, encima tenés que abrirla Y cambiarla Tenés que abrir Y sacar las cosas Y vaciarlas Porque si vuelve a pasar Y vuelve a estar así No te la vuelve a pasar Es una página Si tenés que hacerlo No es opcional Viste que acá es opcional Últimamente es todo en una bolsa Y punto Claro Allá no es opcional Tenés que hacerlo Sí o sí Bueno ¿Cómo se siente el calor Muy intenso? Tremendo Nosotros siempre mirábamos Antes de ir Mirábamos tipo Bueno, hace no sé 28 grados Y estaban todos Toda la gente que yo sigo De allá Que se yo Todos cagados de calor Que no aguantaban Si, sos focado Nosotros tipo Ay mamita Si supieras Lo que hemos bancado acá Claro El día que hizo 30 grados Yo casi me desmayo Ella se desmayó de hecho Creo que me desmayé un rato Estaba tirada en la cama así Como que perdía Como si es Hacía un calor Porque las casas Están preparadas Para mantener el calor Te morís de calor Sí Y ninguna Obviamente Ni siquiera Air acondicionado No, ni siquiera Ventilador No, claro Salimos corriendo Después de esa oleada De calor A comprar un ventiladorcito Porque dijimos Nos morimos acá en verano Lo bueno es que a la noche Referezca Entonces te moriste de calor Todo el día Pero a la noche Puedes respirar Tal cual No como acá Que estás ahí todo enredado Casi 40 grados También a la noche Bueno Esto lo escribí yo Que yo estaba fascinada Con los animales Pero hay Ardillas Son los Tipo En todos los parques Está lleno de ardillas ¿Te acordás A mí en Oxford Cuando íbamos caminando Por el parque Que estaba Plagada Era una plaga de ardillas Que son lo más hermoso Que vi en mi vida Bueno ahí en el Royal Pavilion En el mismo Brighton Que había ardillitas Sí, le podés dar de comer Y son re sociables Puedes estar re acostumbradas A la gente Entonces vienen Se te acercan Más le da de comer Te agarran Y son re lindas Y bueno Otros animales Que me sorprendieron Cisnes Hay por todos lados Cada charquito de agua Bueno charquito no Pero laguito Cisnes Pero enormes Sí, sí, sí Unas cosas que No, no Hermosos son Y bueno Bradito en las gaviotas Una cantidad inhumana Pero bueno En la costa Acá también hay Pero no tanto No, ni hablar Es gaviotas y cuervos Sí, lo creepy Que puede ser de noche Es como tétrico de noche Y no tan tarde Tipo 11 de la noche No, bueno Pero es tardísimo Bueno, ya está 11 de la noche No queda nadie En la calle Todo un silencio Total Tipo Si te quisieran violar Ahí O sea Te violan fácilmente Sí, o sea Es como que no hay nadie En la calle Vos mirás las casas Y ya están como todos Durmiendo Tenés alguna luz Prendida en alguna casa Pero no No es como acá Que está todo activo A las 10 11 de la noche No y además Parece muy Bueno Por lo viejo que es Es medio tétrico Claro Tipo Hay muchas iglesias Con cementerios Ahí Pero igual me encantaba Y aparece abandonado En cierto punto Porque dependiendo El día y la hora Es como que no hay nadie Tienen la sábana de abajo Que como se llama Acá no tiene un nombre Sí, el cubre colchón Digamos Y directamente El acolchado de arriba Que es un acolchado de pluma Re copado igual Por lo general Casi todos tienen ese Sí, pero no Usan No es que tienen una sábana Entre el acolchado Y el hecho No Los que sí tienen una funda Para el acolchado Que es lo que van cambiando No hay delivery de helado Chicos Igual Sí Esto es impresionante Yo cuando estaba Estaba en el trabajo Un día Y les digo No, no sé qué Que pedimos helado Y estaban como Les digo Pedir helado Pedir el delivery De helado No tiene un delivery de helado No, no existe El helado más común Es el del supermercado Que tiene Hall Las Benangers Estas dos marcas increíbles Encima No compran tipo El kilo o el cuarto No Por bocha O por bocha O sea Como para comer Por el camino Digamos No para llevarte a tu casa No, creo que no Tipo Los potes esos de Tergopol No vi nunca Y bueno Por último No existe la pizza Fugaceta Es verdad O sea Es un concepto tan básico Como cebolla El tema es que Sabés qué pasa La pizza de ellos Es muy finita La fugaceta No funcionaría Para mí la fugaceta Tiene que ser una masa Más copada Bueno Estos fueron todos O la gran mayoría Que pudimos enlistar De cosas que nos sorprendieron De Inglaterra Si tienen más cosas Que les hayan sorprendido Ustedes Si viajaron a Inglaterra O algo Déjenlas acá abajo En los comentarios Bueno Y para los que preguntan Nos vamos a ir El año que viene En abril Probablemente Estamos esperando Que les salga La ciudadanía Juanchi Que calculamos Que va a ser en octubre Y después Tienen que sacar el pasaporte Y aprovechamos de paso Y nos vamos más Para el veranito Para no llegar Y que sea de noche Hasta la tarde Y que sea un bajón Bueno Nos vemos en el próximo video Que no sabemos cuándo es Pero Ni qué es Ni qué es Pero bueno Esperemos que sea pronto Sí Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!